Sabes que guardo este diamante que brilla solo cuando te vas... La palabra esencial tiene más potencia cuando lo esencial es cuidar la vida en cualquier tiempo y lugar. Mira si frotas el diamante, el cielo... Hay seres esenciales en las villas, en los barrios, en los pueblos y en las ciudades. Con el ritmo del corazón del mundo... Ellos y ellas construyeron desde nuestra historia hasta la actualidad una Argentina grande, en los rincones más profundos de nuestro país. Sus vidas y sus obras los transformaron en seres esenciales. Son parte de una comunidad organizada que con alegría continúa construyendo, compartiendo y distribuyendo soberanía y justicia social en toda nuestra patria. Ser esencial por la patria. Padre amoroso. Para mí fue una ternura que hasta el día de hoy a mi padre lo mire y algo muy grande para mí. La intensidad con que esta gente asumió su compromiso histórico. Vivieron esa época en ese contexto y se hicieron cargo de eso. Gabriela Peña es docente universitaria y doctora en Historia. Su libro, El Santo de la Puerta de al Lado, es uno de los trabajos más destacados sobre la vida y muerte del mártir del pueblo riojano Wenceslao Pedernera. Wenceslao Pedernera era un hombre de campo, un hombre sencillo, que nació en la provincia de San Luis, que vivió casi toda su infancia y adolescencia ahí y comenzó una militancia que la canalizó a través del movimiento rural de la acción católica y después del movimiento cooperativo rural, pero que se desarrolló sobre la base de su personalidad y de sus propias tendencias. Era un hombre con una perspectiva comunitaria muy fuerte, había sido delegado sindical en la finca donde trabajaba, en Mendoza, había sido miembro de la cooperadora de la escuela donde iban sus hijas, o sea, tenía una tendencia a lo comunitario, a lo asociativo, que en un momento de su vida encuentra su cauce a través de este proceso que en esa época llevaba a cabo la iglesia en Argentina, en el mundo rural. En Saño Gasta, provincia de La Rioja, se encuentra la casa de la familia Pedernera. Como dice, no, me conocí en Mendoza, porque él es de la provincia de San Luis, había hecho el servicio militar en Tupungato, Mendoza. Me dice él un día que si yo era soltera o era casada. Entonces le dije, no, yo soy soltera. Nos seguimos viendo, mi papá era muy embromado en esos años la gente, los hombres, los padres, no era fácil de conversar con nadie, una mujer o una chica, en fin. Un día me dice, mira, yo me voy a casar con vos, pero por la iglesia no. Y le digo, ¿por qué no te querés casar por la iglesia? Porque yo amo a la iglesia, amo a Dios, le digo, amo a Jesús, amo a la Virgen, amo a todos los santos. Yo rezo de rodillas, le digo, todas las noches nos han enseñado así en mi casa, a mi mamá. Pero ¿cuál es el motivo? El motivo, ese motivo quiero saberlo, le digo yo. Y me dice que yo no los quiero, los cura, me dice. Y vos no vas a ir a una iglesia, le digo, por el cura. Si vos vas a la iglesia, vas porque vas a misa, porque te gusta ir, porque quería estar con Jesús, porque quería estar con Dios, con la Virgen. Aparece como los 20 días, 25 días, apareció a la casa. Siento que golpeaban las manos, salgo a atender, era él. Y me dice, así muy agachado, así, entonces muy triste. Y me dice, vengo que sí los vamos a casar por la iglesia, dice. Pero no voy a pasar para la casa, vengo a dejarte la plata para que te compres la ropa. Y yo trabajo mucho, le digo en la casa, atiendo mucho a mis hermanitos, somos un montón. Entonces yo deseo casarme de blanco, ser una novia más, le decía yo a él. La foto donde estoy acá, bajándome del auto, para entrar a la iglesia. Y acá donde están, estoy con los padrinos de casamiento, la nenita que llevó los anichos. Y el señor que te ayudó a bajar ahí, del auto. Es el padrino de casamiento. Ah, el padrino. Buscó de encontrarse con Jesús, con nuestro señor. Porque al ver que yo no me separaba de cosas así, entonces él se dio vuelta a todo como yo era, todo así. Nos hemos acompañado en toda cuestión de religión, nos hemos acompañado muy mucho los dos. Esa iglesia que está en ese cuadro, fue donde se convirtió Wenzel, en Gargantini. En Mendoza, donde militaba Wenceslao Pedernera y su mujer, se cierra el movimiento rural. En La Rioja, Monseñor Angeleli lo abre en el año 68. No estaba antes, él lo crea. Entonces, claro, Pedernera, que era un líder de este movimiento, va a La Rioja para una formación del movimiento, conoce a Angeleli y a su proyecto, sabe que en Mendoza se está cerrando, y se queda encantadísimo con poder sumarse al movimiento rural de la diócesis de La Rioja. Responde a sus ideales, digamos, lo que allí se está presentando. No, dice que los hombres, dice, ¿por qué conoció a Angeleli? Y él dice, me ha encantado, dice. Había recorrido lugares donde, dice, que había gente muy, pero muy pobre, le tocó ver. Plantas grandes así de jarillas, cubiertas con trapos, con pedazos de carpa, y la gente durmiendo abajo ahí. En la localidad de Chilecito vive Manuel Garrot, que fue perseguido en la época de la dictadura. Fue preso político y es uno de los testigos de la causa de Wenceslao Pedernera. En su juventud integraba la pastoral juvenil. Se hablaba una de las caballitos de batalla que hubo en ese tiempo, era la tierra para quien la trabaja, ¿viste? Angeleli con su prédica de que no vino a ser servido, sino a servir, y comenzó a ver la desprotección que había, ¿no? Los bolsones, pobreza, muchas escuelas, ranchos. Como se comenzaron a, digamos, a crear cooperativas, ya vino Wenceslao y él se afincó a principios de los años 70 en Anguinán. Y estuvo ahí, era un obrero en las parcelas que habían hecho en el parcelamiento agrícola, y él trabajaba allí. Cuando vino Wenceslao, se hospedó aquí en la casa de la señora que se llamaba Petrona Gómez. Y bueno, acá vivió sus primeros tiempos trabajando en las parcelas, en la zona de los viñedos, porque esta fundamentalmente es zona de viñedos, ¿no? Wenceslao era un trabajador rural, pero ya venía con una fuerte formación de lo que debía ser el tema cooperativo. No era un improvisado, no era un improvisado de ninguna manera. Tenía mucha preparación, se lo veía para mucho poder de convencimiento, ¿viste? De persuadir de que la cooperativa no tenía nada raro. Después te llamaron subversivo, pero antes te tildaban de comunista cuando hacías algún trabajo social, ¿viste? Con eso te ponían una lápida, ¿no? Te condenaban socialmente. Y no éramos más que peronistas y cristianos por otro lado, ¿viste? Eso era todo. En la parroquia de San Yogasta, es donde Wenceslao se fue a vivir con su familia hasta que pudo conseguir su casa a unas cuadras de la capilla. Cuando nos vinimos de la parcela a La Buena Estrella, vinimos acá. Y estuvimos, sí, como un año habrá sido más o menos que estuvimos viviendo acá. Claro, el sacerdote que estaba acá, él nos dijo que podíamos venir a vivir aquí. Eran dos habitaciones con una galería. La mami sabía tener un jardín muy bonito, lleno de flores, todo así. Bueno, aquí pasamos nuestra niñera, los primeros años. Pienso que debe haber sido entre 75, 74, 75, 76. Después, hasta que consiguió mi papá la finquita y construyó la casita que, bueno, que está el día de hoy, es la casita que está mi mamá viviendo. Bueno, acá donde se estaba haciéndose el horno que estaba la mesada hecha. Está el papi, estamos las cuatro con él. Frente de la casa también, en el patio de la casa. Sí. Están yo, Wensen, y ustedes que eran chicas. Y el perrito. Y el perrito, sí. Hacen todos juntos, como siempre. Nos tiramos de allá y llegamos allá. Era el encanto nuestro, el agua de la alcalá. Las nueces son muy ricas. Y bueno, juntamos para aprovechar y comerlas. Bueno, la intención del movimiento rural en la diócesis de La Rioja era parte de toda la pastoral de Monseñor Angeleli, ¿no? Pero en lo rural, concretamente, apuntaba a mejorar las condiciones de vida de la gente de campo. Que la gente pueda, por su trabajo, obtener un ingreso digno para vivir. Cosa que en ese momento era muy difícil, no solo porque no tenían la propiedad de la tierra, sino tampoco la propiedad del agua o el acceso al agua. El acceso al agua era más difícil que el acceso a la tierra. Era más cara el agua que la tierra. Entonces, lo que se busca es procurar mejores condiciones de vida para las personas del campo a través de una distribución más justa. También es una provincia donde el latifundio, y mucho latifundio improductivo, es lo principal, ¿no? La principal forma de organización de la tierra. La cooperativa se presentaba para ellos como el modo de hacer realidad lo que dice la Biblia. Poner todos los bienes en común, ¿no? El modelo de la primera comunidad. Consiguieron, por medio del obispado, comprar el obispado. Compró en esos años, que no me acuerdo qué obispo había. Compraron un campo. Entre Vichigastino, uno gasta muy adentro del campo. Y había una casa donde había un pozo con aparato y todo para arrancar el motor, para regar todo ahí. Teníamos muchas gallinas, patos, de todo, había conejos, de todo. Bueno, entonces todo eso me tocaba a mí, andar cuidando, andando de comer, limpiando los gallineros, todo. Ir a los puestos, a ver a la gente de los puestos también, caminando, porque no se podía entrar en vehículos, caminar y caminar. Monseñor Angeleli, cuando vivían en el primer intento, cuando vivían en la finca La Buena Estrella, los visitaba cada tanto, como visitaba otras comunidades. Él es quien les dice en un momento que como viven muy aislados allí, en Vichigasta, y hay peligro y hay persecuciones ya contra los dirigentes de la iglesia, él les aconseja irse a una ciudad, a un pueblo, digamos, donde puedan estar más cerca de otros y por eso los pederneras se mudan a Sañogasta. Muchos pequeños productores, o que tenían una finquita, una huertita como la que está para el fondo, y tenían 10 nogales, ¿no es cierto?, o tenían un cuadrito de media hectárea de uva, o una hectárea, y los poderos se las sacaban. Y después, ¿cómo se la pagaban? Como querían, cuando querían, y le pagaban lo que querían ellos. Siempre los tenían en la pobreza. La gente, para poderla cosechar, tenía que recurrir a ese poderoso, que había en cada pueblo, había dos o tres, aquí está, claro, le daban unos pesos para sacar la cosecha, pero ya los endeudaban, porque esos pesos que le daban tenían un interés, y siempre los iban endeudando más. Las cooperativas iban a tener en sus distintas zonas, además del objetivo principal de ellos, ¿me entiende?, de una cooperativa, supongamos, no galera, no quitaba que también sea, que le capte la producción, por ejemplo, una hectárea y media de uva, y que la vendiera a la cooperativa, para darle el precio justo a aquel pequeño productor. Y si andaban bien las cooperativas, el otro objetivo era que la gente comience a trabajar en las cooperativas. Y, ¿te imaginas? A esos poderosos no les gustaba. Iban a tener que agarrar ellos la pala, ¿viste? Y eso fue la persecución. El gobierno que asume en 1976 es un gobierno que adhiere a la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, que es una doctrina a la cual adherían gran cantidad de dictaduras en América Latina, promovida desde la Escuela de las Américas, donde se formaban los dirigentes militares, los líderes militares de nuestros países y de Estados Unidos. Esa doctrina postula que un país tiene enemigos externos, pero también puede tener enemigos internos, que son aquellos que van contra lo que se denominaría el estilo de vida occidental y cristiano, digamos contra la costumbre, contra lo aceptado. Esa doctrina es funcional a ciertos sectores que, económicamente y socialmente también, pero sobre todo económicamente, están cómodos, digamos, están asegurados en su posición en el statu quo, en la situación habitual y que, por supuesto, no quieren cambios. De los cuatro mártires riojanos, así se denomina, a los dos sacerdotes que fueron asesinados en Chamical, el padre Carlos Muria, franciscano, y el padre Gabriel Longuevil, cura del clero, un francés que estaba aquí como misionero. Ellos murieron el 18 de julio del 76. No se saben las condiciones de su muerte, se encontró sus cuerpos, se encontraron, bueno, acribillados, torturados. Cuando mueren, asesinan a los sacerdotes de Chamical. Mi mamá ya empezó a sentirse mal y a decirle, vámonos, vámonos de acá, vos te podés ir a San Luis a acostar con tus padres, yo me voy a Mendoza con mis padres hasta que podamos juntarnos allá y, bueno, pero salir de acá es lo que ella le pedía. Y él le decía, no, dice, si estamos haciendo bien las cosas, ¿por qué nos tenemos que ir? Estando acá, comenzaron vehículos a rondar, a rodear la casa. Iban y venían los vehículos que pasaban mirando, mientras que él trabajaba acá en la finca, ponía, sembraba un frutal. Así, varios días, estuvieron como vigilando la casa. Era medio, tipo color anaranjado, medio anaranjado oscurito, así, con guardas negras, toda la parte de abajo a la vuelta, así. Y en el asiento de atrás iban tres personas, pero esas personas eran hombres, disfrazados de mujer. Y el tipo que manejaba el auto sacaba el brazo así, porque yo lo miraba así, hasta que me fui en un momento dado hasta el alambrado, este que tengo acá, porque era bien gordito, morocho, cabello negro. Y lo que sacaba el brazo así para afuera, se le veía un anillo de oro que tenía, que era casado. Entonces yo me arrimo bien al alambrado para verlo bien, lo vi bien, bien, bien. Y le decía a Wense, miró a Wense, aquí, allá, le contaba yo, no, no, tengas miedo, tengas miedo, no va a pasar nada. Vámonos, Wense, vámonos. Llevemos las dos valijas con la ropa, las dos valijas, pongámosla, o metemos la ropa en bolsita debajo de los asientos, vámonos por la cuesta de Miranda, le decía yo. Porque no soporto ya esto, le digo yo. Este, vos no me crees nada, nada, nada. Y mirá lo que te ha pasado. Y no me querés decir quién te ha amenazado. Aunque yo después lo supe, porque me lo dijo, el último me lo dijo. Ese día mi mamá estaba dando catecismo, ella viene a la tarde ya de vuelta a la casa, y él le dice, tenés razón, dice Marta, de los autos que pasan, dice. Ya los vi, me pasan y me miran, dice. Pero, bueno, él no tenía, no tenía miedo. Y entonces ella le decía, fuiste, fuiste, vámonos, vámonos, y decía, bueno, no, él no quería irse. Y esa noche, me quedo yo acá adentro, con Susana. Tenía siete años, y María Rosa y Estela se habían acostado. No me quería acostar, porque llegaban los vehículos de abajo, enfocaban la ventana. Y yo tenía las ventanas con cortina blanca, que no se traslucía, era de tela blanca. No se veía para afuera, ni de afuera para adentro tampoco. Después, al rato, era como que tocaba la ventana, como que hacían, golpeaban así despacito el vidrio. Y yo comenzaba a sentir un poco de miedo, porque escuchaba y la veía a ella nerviosa. Y ella decía, llevemos las nenas al fondo, dice. Las envolvamos bien con las colchas, dice. Vámonos a la, escondámonos al fondo de la finca, dice. Hasta que pase esto, decía. Dice, no, dice, vení, acostate, dice. Ya vení, dormí, porque no nos va a pasar nada malo, le decía a él. Mientras que estemos con Jesús, no nos va a pasar nada malo. No se levantaba. Yo tenía un librito, se llamaba Áncora de Salvación. Lo tenía puesto en el pecho abierto, pero nunca vi la hojita. Ese librito me lo rogaron, me lo llevaron también. Una foto de Angeleli también. Me llevaron, me pelaron los cajoncitos de ese aparador amarillo. En lo que me he estado acostando, así, me tapo, así, como estaba, me acuesto y me estoy tapando, así. Yo vi a Jesús, se me apareció Jesús en la pieza. Y me miraba mucho. Es precioso Jesús todo, de túnica blanca, las mangas anchas, así. Cabellito todo, así, enroscado hasta los hombros. Y me miraba, así, muy rubiecito el pelo. Me miraba, así, y bajo los ojos, así. Y entonces yo pegué el grito. Acostate, acostate, que no va a pasar nada. Ya vas a ver, dice, que no va a pasar nada. Mañana ya me levanto a regar y vos vas a atender la casa, como es costumbre, vamos a tomar mate juntos. Bueno. 2 y pico de la mañana, 2 y media de la mañana, golpean la puerta. Y siempre se levantaba mi mamá, porque era gente que venía a buscar a mi padre, que los lleve al chilecito, a los médicos. Mi papá se levantaba y los llevaba. Y él esperaba que los atiendan y los volvía a traer a la gente. Él ha sido muy, muy solidario. Él ayudó a mucha gente, así, con necesidades médicas, de todo. Pero esa noche golpeó la puerta y es él el que sale, cuando nunca se levantaba a atender. Él sale y dijo, ya va. Se levanta y digo, ¿a quién? Este grito que ya va, ya va. Digo yo, si me levanto toda la vida, yo abrir la puerta a atender, digo yo. Y yo me refregaba los ojos y no podía hasta que esta puerta de acá, fue un golpazo que le dio tremendo. Ay, yo, ¿qué le pasa, güey? Y bueno, entonces yo, a un chiquitito, apenita, así corro a la cortinita. Ay, Dios mío. Ya veo a tres tipos parados, encapuchados, y la luz prendía en la galería. Claro, cuando los veo a los tres, así, listos, estaban así. Abre la puerta. Dios mío. No tengo tiempo de abrir y venir, correr y agarrar lo que no abriera la puerta. Quizá hubiera sido peor todo, no sé. Apenas abre la puerta le dieron, ay, nomás ahí cae él. Y ya cae, y gritaba, y gritaba, y tira, y tira. Yo corro y me acuesto en la cama con una de las nenes, me tapo hasta la cabeza. Y las tapea las chicas, las otras dos, en las camitas, hasta la cabeza. Cuando él abre la puerta, dice que lo primero es que lo patean. Le tiran en la pierna para que él caiga. Y cuando él cae al suelo es cuando lo comienzan a patear y ahí lo tirotean. Porque cuando lo exhuman, exhumaron su cuerpo en el 2018. La doctora Forense nos iba diciendo, ya lo tratan todo, todo como era. Que le tiran en la pierna para que él caiga. Comienzan ahí a patearlo porque le destrozaron todas las costillas del lado izquierdo. En cambio, el lado derecho lo tenía todo sano. El gritaba acá y el otro señor de la casita que tiene la puerta para acá, para este lado, tenía abierta apenas la hojita de la ventanilla de la puerta. Quería cruzar el alambrado para pedir auxilio esa noche. Antes de cruzar, se tropieza con una piedra, se saca el tobillo. Y aún así, ella cruza, logra cruzar y para poder correr a los vecinos del frente que nos auxiliaran esa noche. Y María Rosa ya había salido al patio, la más grande, y lloraba y gritaba en el patio, llamando mezclar, no me veía. Ella pensó que a mí me habían llevado, me había pasado algo. ¿Cómo gritaba en el patio? Dice, vaya, vaya que la nena grita mucho, dice, vaya, vaya, dice, ya voy yo para allá a ayudarle, dice. Y me vengo yo llorando para acá. Y María Rosa ya me ve y se tiró, me abrazó y no podía ni respirar, lo que me había apretado tan fuerte. Lloraba, le dieron al papi, sí, Mari, sí, yo lloraba también. Y ya nos vinimos las dos para acá adentro y él estaba tirado acá. Y luego entonces él cayó así y la mesa quedó en punta ahí. Y bueno, entonces gritaba, le viste, le dije, vámonos, vámonos, no te hubiera pasado nada. Yo me acuerdo que me agaché y lo miraba a él, porque mis palabras no me salían. Yo lo miraba y él me miraba, o sea, con su grito, ¿no? Veía toda esa sangre. Ya después cuando él le pide a mi mamá, cuando ya las ve todas juntas adentro, él le pide que no odiáramos y que perdonáramos lo que le hicieron a él, porque él ya los había perdonado. Eso es lo que nos pidió en esos momentos a nosotros. Perdónenlo, perdónenlo, dijo otra vez al último, así. Que pienso que esas dos veces que dijo al último, lo dijo por las chicas. Delford Brizuela es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja. Desde el mismo día en que finalmente termina agonizando y desangrando, muriendo, el huense, el 25 a mediodía en el hospital de Chilecito, cuando se quiere apersonar el juez de instrucción local, no le permite. Y dice, no, de este asunto se encarga la gendarmería. La familia de huense tenía la limitación de que no llevaba mucho tiempo La Rioja, no conocían a muchos. El único ámbito eran los curas. Para colmo los curas, varios se tienen que ir del país, de los que podían seguir la causa. Muy sola y muy solo también la memoria documental. Sí hubo una memoria simbólica, que también costó, porque era un pueblo chico, un pueblo adverso a Wenceslao, muy manejado por una familia, que además estaba en contra de los intereses de Wenceslao, así que se encargó de aislarla. Hay ciudadanos que vivieron aquellos años oscuros y la memoria del terror todavía está presente en sus vidas. Hola, ¿qué tal? Sí, que ella me dijo que venga como a esta hora, que va a decir unas palabras que ella sabe de mi papá Wenceslao. Mire, ella sí me comentó algo ayer, pero mi hermano se la llevó a Chilecito, fue muy dolorida ayer. Era como la mano derecha de mi papá, el muchacho, alias Tot, se llama Leonardo Ortiz. Lamentablemente falleció. Era uno de los testigos principales, porque esa noche vio todo, o sea, lo levanta él del piso, no sé, con la ayuda de mi hermana mayor, de la abercida y de mi madre. Y lo cargan en la camioneta atrás y lo tapan bien, porque fue esa noche de invierno, muy frío esa noche. Y bueno, decidimos partir a Chilecito para que lo atendieran allá. Y yo me acuerdo de la sangre, de la sangre que estaba ahí. Yo le decía, papá, pero papá, ¿qué te hicieron? Le dijeron, muy chica, ¿qué te han hecho? ¿Por qué estás así? Yo le decía. No, él no me contestaba, me miraba, me miraba mucho nada más. Y bueno. Estamos en el hospital Elías de Herrera Mota, la ciudad de Chilecito, y esta señalización pertenece a todo el programa que hemos tomado y hemos llamado la ruta de los mártires. Obedece la señalización a que aquí vino herido de muerte o encisado pedernera después que el alférez Brito, Eduardo Abelardo Brito, de Gendarmería Nacional del Escuadrón 24 y su pandilla, lo acribiaron a balazo allá en la puerta de su casa en Sayogasta. Hay datos fehacientes en la causa que en ningún momento fue atendido como una medida de socorro o para salvarle la vida. Simplemente lo metieron en una sala, en una pequeña sala sobre una camilla y lo dejaron que se desangrara. Esa fue la muerte agonizante del asesinato de Wenceslao Perner. Por eso esta señalización acá. Hasta que llegaron dos sacerdotes a confesar y que él había dicho que no, que los perdonaba, que los perdonaba lo que le habían hecho, porque no, que no, que no odiaba, no odiaba, pues, que no odian a nadie. Esas palabras fueron las últimas palabras de él. Sí. La memoria y la justicia son palabras que nunca deben olvidarse y siempre deben estar acompañadas por la verdad. Ahí fue fundamental un sacerdote que tenemos que rescatar, que él fue miembro de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja, Gervasio Meca, que era un tipo muy ordenado, muy secretario, muy de buscar datos, información, muy prolijo, comenzó a hacer su investigación y su reunión y recolección de pruebas. Eso le significó un enfrentamiento con la familia dueña del pueblo a tal punto que se tuvo que ir al cabo de un tiempo y terminar yéndose enfermo él porque había quedado muy mal parado el padre Cacho. Pero a él le debemos en gran parte lo que hay de información de buen celado. Por supuesto, él también fue despertador. Despertó que otros hicieran cargo de eso. Incluida la propia Koch, que hasta ese momento no hablaba, no iba a la misa, tenía vergüenza, no quería aparecer en ningún lado. Teníamos que ir a visitarla. Yo era amigo de la familia, pero había una resistencia o como una segunda naturaleza de cuidar su propia intimidad, su propia vida, creer que todavía no había llegado lo peor posiblemente y tener esa protección, esa autoprotección. Así que no hablaba nada. Recién pasaron muchos años cuando se destrabó la ECOCA y también un poco su familia. Pero en el juicio aparecieron otros hechos vinculados intrínsecamente relacionados con buen celado. Esos hechos normalmente ¿qué es lo que hay que hacer? Imputarlos y iniciar una causa residual contra el mismo imputado que va a llevar años. Pero ¿qué es lo que propuso la fiscal y que fue que también se puede hacer? Es de que incorporar los hechos y agregarlos y aumentar la imputación al imputado actual en esta causa que está en el proceso final. Policía en la pared así del hospital porque era la piecita ahí así toda así policía policía todos con armas y en lo que yo he estado cortando la ropa a Wensen con enfermeras han venido y las han encañonado a las chicas. Nosotros tres solitas estamos al frente de esa puerta de esa sala viendo como mi mamá le ayudaba a esa enfermera. Cuando lo pasan a mi papá a una sala yo la veo a mi mamá con una tijera cortándole la ropa porque mi papá dormía con pijama y entonces con una tijera le ayudaba a la enfermera a cortarle la ropa y con mis hermanas estábamos así la sala estaba así y en un pasillo estaba yo abrazada con mis hermanas cuando yo siento que venían corriendo entonces miro yo así veo como ocho hombres que venían y llegaron a donde estábamos nosotras y nos atracaron ahí clavándonos las armas así contra la pared como si fuéramos unas delincuentes yo tenía trece mi segunda hermana siete y la más chiquita cinco y venían a sacarla mi mamá la sacan a mi madre y nos llevan a una salita muy muy pequeña que habían dos camitas chiquitas ahí y nos encierran ahí luego siempre apuntando con armas a sus hijas de trece siete y cinco años los gendarmes le dijeron que tanto ella como sus hijas quedaban detenidas e incomunicadas en ese lugar indicándoles que no podían hablar con nadie mientras tanto Wenzelope de hernera agonizaba en una camilla sin recibir atención médica guiándose por los gritos de mi papá hasta que llega a la salita donde estaba él entonces ella abre la puerta y lo ve a mi padre en una cama estaba en una cama muy solito y que ve en el piso un charco de sangre él no tenía nada de nada él pero yo para qué nos encierran para que nos molestáramos y que nos molestáramos que ellos tenían que seguir terminar terminar el trabajito que le salió mal acá creyeron que a mi padre lo habían matado aquí él siguió vivo porque estaba lleno todo de gendarmería y lo decimos así así como lo dije en el juicio en la declaración en el juicio que se está haciendo ahora de que nosotras las hijas de Wenzelope sostenemos que a mi padre no le hicieron ningún auxilio nunca jamás nadie porque a nosotras o a mi madre al menos en ese momento nadie le vino a decir señora a su esposo lo hemos intervenido le hemos hecho una operación no se lo puede salvar a él lo dejaron morir desangrado en esa sala en la habitación Marta que seguía privada de su libertad junto con las niñitas era falsamente informada de que su esposo lo habían operado en dos oportunidades por sus heridas en el diafragma y que en esas intervenciones le habían dado dos paros cardíacos luego una enfermera les avisó que Wenzelope había fallecido pero ya podé unas cuantas viñas por otro lado queremos hacer con un grupo de pibes una huerta comunitaria Todo lo que es sandía, melón, zapallo, se hace aquí porque lo puedes detener. Y acá se pone almacenado de tomate, morrón. Yo estuve detenido desde el 76 hasta el 79. Y después con libertad vigilada, porque donde iba te controlaban. Apenas llegué, entra Brito, el alférez Brito. Y me encaran en el calabozo, estaba en el calabozo incomunicado. Me dice, nosotros de vos sabemos que ando en la juventud peronista. Sabemos de los campamentos que has ido. Sabemos de esto, sabemos de otro, por dónde fue esto. Lo que yo quiero saber, dice. ¿A dónde escondían las armas los cubran? Y vos lo sabés, dice, porque sabemos que vos lo sabés. Y si no, dice, viste, dice lo que le pasó a Pedernera. Palabras más, palabras menos, así. Bueno, dice, si vos tenés plazo, una semana. Si no, yo te voy a hacer boleta, como lo hice boleta a él. En ese momento ya me dice que yo era el responsable. Y yo y Wenceslao que habíamos sido responsables. Que éramos los responsables. Y que ya le había dicho a mi padre que él se ocupe de los otros cuatro hijos, porque nosotros somos cinco hermanos. Que se ocupe de los otros cuatro hijos que le quedaban a mano. Y que de mí se olvidara, porque yo no volvía más. Eso también me lo dijo él en el calabozo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Buenas? ¿Bien? ¿Y usted? ¿Qué alegría? ¿Bien? Yo también. ¿Cómo andá? Ya se día, ahí en los lloros, lo hemos visto de refilón nomás. Ah, sí, no, salí porque... No me sabe nada. Era mucha carga emocional. Los defensores lo que he notado es que, por ejemplo, un tal Chumbita, que es el defensor de Brito, ya no te hace ni pregunta. A mí me hizo una sola cuando se la repetí. No me dijo, no tengo más preguntas. Dijo, viste ya, entregado, más o menos así. Y me acuerdo que sabíamos jugar los nogales, ¿no es cierto? Sí, sabíamos jugar así a los nogales. Sí, así a los jugábamos. Con ellos decían que aquellos nogales tenían ya 40 años. Imagínense, más 47 años que no está él. Ya como 100 años. Más de 100 años, sí. Y acá mi mamá era que ella sembraba y cosechaba la lechuga, ardeja, varias verduras. Y así ella nos mantenía así y vendía. Ella sabía cortar el monte. Todo, toda la finca ella hacía. Todo el trabajo lo hacía ella. Los retos de Buenceslao fueron trasladados a la parroquia donde compartió y vivió junto a su familia en Saño Gasta. El Papa Francisco reconoció a Buenceslao Pedernera junto con los otros tres mártires riojanos como beatos de la Iglesia Católica. Y bueno, después que se hizo la exhumación, todo para mí fue muy gratificante. Trasladarlo aquí, ya para mí eso fue una paz muy grande y un orgullo muy grande. Desde el lado netamente cristiano con la beatificación todo, te puedo decir que Panamá era de esos santos comunes, diarios que vos te los encontrás en la calle y le ves una bondad y le ves una intriga total, ¿me entiendes? defendiendo sus convicciones, ya sea defendiendo lo que había aprendido desde el Evangelio, desde la Iglesia, ¿no? Pero una firmeza, una claridad total, ¿viste? Realmente fue un gran maestro, ¿viste? Perdón. Y esa es la cruz que él la puso. Mientras que él tomaba un mate acá con la mami, nosotros jugábamos, él plantaba la crucecita. Sí, es un recuerdo muy bonito porque hemos jugado acá todas estas partes y, bueno, y corría el agua con la que se regaba las plantas. Por acá están las reseques. Corría toda la agüita con la que se regaba. La justicia de Dios se hizo con la beatificación que es algo que nos ha sanado en parte a nosotras, ¿no? Y, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que se dé en ese juicio. Tantos años que pasaron, ya 47 años que recién ahora se haga un juicio, bueno, espero que se haga justicia realmente porque no puede quedar tampoco así nomás. Coca es una mujer que, a pesar de todo lo que padeció, no guarda rencor. Y creo que eso tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con el consejo de su marido o el pedido. Ustedes no odien, ustedes perdonen. Y también tiene que ver con que ella habla de él diciendo, él cambió mucho, él tomó el Evangelio por su cuenta y el Evangelio no se le cayó de las manos nunca más. Capaz que él leía más, pero indudablemente ella también tiene el Evangelio, no sé si en las manos, pero sí en el corazón. Tomado y no soltado nunca más. Este matrimonio realmente estaban en comunión en esta convicción profunda de amar, de trabajar juntos y de perdonar. Y justamente creo que lo que nos dice Buencelado es que la santidad se vive en lo cotidiano. El verdadero santo es aquel que, inspirado por Dios, el que acrecienta la amistad con Dios y después expresa lo que recibe de Dios en lo cotidiano, brindando su amor, su servicio, su entrega. Y bueno, mi madre es una luchadora. Ella es para mí, siempre lo digo, es mi ejemplo a seguir. Por ahí yo digo, si a mí me pasa algo así, no sé, no sé si yo soporte. Es mi ídola, mi madre, porque la veo tan fuerte y que por ahí es ella la que nos habla y nos da consejos. Y bueno, a seguir todos unidos, juntos. Flores hay todo el tiempo. En invierno están las flores de invierno. Este, la veo y digo, ay, cómo está florecida la plantita rosa. Digo yo, y se la había plantado yo. Tengo una planta que se llama Corona de Novia, pero no tengo la doble, tengo la simple, nomás que cuando florece se cubre todo de blanco, así preciosa. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, atlántico, viento y américa. Soy un montón de cosas santas. Mezcladas con cosas santas. Wenceslao fue el fruto maduro de la iglesia nueva que había que acallar. Yo aprendí que en una comunidad que no se realiza, ningún hombre se va a sentir realizado y eso así, rendirle un honor a todos aquellos compañeros, ya sean religiosos, militantes, políticos, sociales, que van que ando en el camino, ¿no? La partida de Wences fue muy triste. Para mí, nunca olvidaré lo que me ha pasado. Jamás. No lo puedo olvidar. Algo pasó. No entendí nada. Pero la persona que le causó daño le dejaba en manos de Dios, porque es el único que se va a encargar. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. No odien. Yo ya los perdoné. No está tu alma sola a llorar. Con estas simples palabras, Wenceslao se despedía para dejarnos una de las más grandes enseñanzas, buscar siempre el amor y la justicia. Nadie quiere que adentro algo se muera. Sus hijas y Doña Coca fueron testigos de esas palabras y la difunden como una muestra fundamental de humanidad. Doña Coca es, sin lugar a dudas, la historia viva de un ser esencial por la patria.